¡Hola! ¡Hola! ¡A sus órdenes! ¡Jolines! ¡Y eso no es todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Of! ¡No! ¡Ow! ¡What are they aquí? ¡Bresay! ¡Helo! ¡Surprise! ¡Hop! ¡No! ¡Hola! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Date prisa! ¡Coranda! ¡A sus órdenes! ¡Refuertos! 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 ¡Date! ¡Ya sé! ¡Presor! ¡Au! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Oh, dear! ¡Fuera de aquí! ¡Hola! ¡Surprise! ¡Te arrepentirás! ¡Hola! ¡Yup! 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 ¡Yup ¡Adelante aquí la parda! ¡Vale! ¡Puede bien! ¡Dáser! ¡Dáser! ¡Puede bien! ¡Dáser! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Me muero! ¡Hola! ¡Hasta acá! ¡¿Dónde ha cubierto? ¡Excelente! ¡Hola! ¡Adelante, aguilaparda! ¡Oh! 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 ¡Ya tenemos esfuerzos! ¡Primir! ¡Dá ser! ¡Primir! ¡Dá ser! ¡Primir! ¡Primir! ¡No! ¡Dávaj! ¡Dávaj! ¡Espérame verás! ¡Chao! ¡Primir! ¡Pif! ¡Leave me alone! ¡Presa! ¡Hello! ¡Yes, sir! ¡Suscríbete! ¡Grenad! ¡Granada! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A sus órdenes! ¡Hola! ¡Venga! 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 ¡Valeza! 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 ¡Oops! ¡Ya, sir! ¡Me aburro! ¡Adelante, aguilaparda! ¡Upp! 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 ¡Suscríbete al canal!